Homer y Marge son felices en un mundo sin Bart, con buenos empleos y dos hijas tranquilas, cuando una noche lluviosa atropellan a un niño. Era Bart, pero no recuerda quiénes son sus padres. Homer y Marge se lo quedan por un tiempo, pero es muy revoltoso y no le cae bien a Marge. Solo es un niño necesitado, pero no me agrada. Pero durante una broma en el nuevo trabajo, Bart hace reír a la gente del estadio más de lo habitual. Y de a poco se dan cuenta que no es tan mal niño, incluso mejoró el cuento que a Maggie no le gustaba. Pero el jefe Gorgory llega para llevárselo a un orfanato de máxima seguridad, se arrepienten y lo persiguen, pero no lo alcanzan. En ese momento despiertan, todo había sido un sueño compartido, corriendo para abrazar a Bart, diciéndole que se dieron cuenta que sí lo quieren. Esperen, ¿cómo que ya se dieron cuenta?